Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y tengáis muchísimas ganas de ver cositas nuevas. Me paso por aquí hoy para traeros nuevos productos de maquillaje que vamos a probar juntos. Como veis traigo el rostro solamente base y corrector, así que nada, si tenéis interés en conocer qué productos vamos a estar probando hoy, quedaros y seguid viendo este vídeo. Antes de seguir con el vídeo, puntualizar que si escucháis el aire acondicionado me lo perdonéis porque aquí grabar sin aire ahora mismo con el calor que está haciendo es inviable, vamos, es que no se puede. Es necesario tenerlo porque si no morimos en el intento. Así que nada, y nada, segundo, puntualizar, bueno, pues que si os gusta este vídeo como siempre os suscribáis, le deis a la campanita, que es gratuito, ya lo sabéis, no cuesta nada, a nosotros nos ayudáis muchísimo. Y un like, ¿vale? Para saber que os gusta este tipo de vídeo y pues seguir haciéndolo. Y ya sí que sí, vamos a comenzar con los ojitos, que vamos a estar utilizando esta paleta de sombra de Catrice. Me parece una preciosidad por Jenny. Así se llama, ¿vale? Es Eye Shadow Palette y no conozco a esta chica, sinceramente, pero la paleta me pareció preciosa, tiene unos tonos súper chulos. Y vamos al lío a ponerla en práctica. Voy a estar utilizando como espejo esta, que la vamos a estar usando después en el rostro, ¿vale? Que es la de Caviar Goucher con Catrice, que como veis es un estilo, una imitación al nácar, es una paleta preciosa, como podéis comprobar. Bueno, por aquí os dejo un poquito por si queréis hacer captura o algo, ¿vale? Yo la enseño así como en un primer plano. Y tiene dos productos, digamos, bueno, un iluminador, un bronceador y dos coloretes. Tiene un pedazo de espejo, que es, ya os digo, el que voy a estar utilizando, ¿vale? Y pues después la usaremos en el rostro. Pero vamos primero al lío y comenzamos con los ojos. Así que voy a acercaros un poquito para que podáis ver la aplicación. No sé exactamente lo que me voy a hacer, porque, bueno, pues no tengo nada planeado. Pero vamos a estar utilizando como transición, ¿vale? En la banana, este de aquí en medio, ¿vale? Que es el tono Roast Trip. Y lo vamos a estar cogiendo. Vamos a retirar exceso. Son un poquito polvosas las sombras. Pero no importa. Si se trabajan bien. De momento pigmentan muy bien. Ahora con el tono más oscuro de la paleta, que es el Grounded. ¿Vale? Este de aquí. Uy. Este de aquí. Voy a estar haciendo la esquina exterior. Voy a hacer un look muy sencillo, muy básico. Volvemos al anterior pincel. Y difuminamos cortes para que no queden líneas marcadas. Con el mismo pincel de antes, ¿vale? Le vamos a retirar un poquito el pigmento del anterior. Y vamos a estar cogiendo la Self Love, que es la más rosadita. Esta de aquí. Y la vamos a poner en la línea inferior de pestaña. Ahora al inicio, ¿vale? A lo que viene siendo al final del ojo. Vamos a estar poniendo también la que hemos puesto en la esquina superior. Que viene siendo la más oscura. Para darle un poquito más de oscuridad. Como sombra protagonista voy a estar cogiendo la que a mí, personalmente, me parece la más especial de esta paleta. Que es la Offshore, ¿vale? Es ese glitter, diría yo, o shimmer. Shimmer más bien, duocromo. Porque lo veo dorado y a la vez verdoso. Lo voy a estar cogiendo con el dedo porque creo que se va a compactar mejor. Ahí podéis ver la belleza de este tono. Esto me parece una pasada. Y lo vamos a estar poniendo en el párpado móvil. ¡Guau! Madre mía, qué bonito. No os preocupéis, no va a quedar obviamente perfecto. Pero ahora con un pincelito le vamos a dar para tener un poquito más de precisión. Si es que prácticamente con lo que he cogido me da para los dos ojos. Voy a perfeccionar un poquito. El resto de sombra, ¿vale? A darle un poquito de mayor intensidad a la oscura. A pasar un poco también para que no queden cortes en la de transición. Y voy a poner el tono... Selini, ¿vale? Que es este de aquí. En el lagrimal, ¿vale? Para darle un poquito de luz y abrir el párpado. Me voy a delinear el ojo y vuelvo enseguida. Como veis ya tengo los ojos hechos. Solo faltaría la máscara de pestañas. Y es que vamos a estar probando una nueva que tengo muchísimas ganas de probar. Se trata de la Better Than Sex. Pero también deciros que me he hecho las cejas. Me he puesto un poquito del brow cara de Oriflame. De The One. Y listo, ¿vale? Para, bueno, pues aligerar un poquito. Y ya os digo, la máscara de pestañas que vamos a estar utilizando va a ser esta de aquí. Que la pedí a Benefit. Porque a la web original, vamos a su web. Y es que estaba a 12 euros de 24 o 26 o por ahí que costaba. Así que, vamos, la pillé porque tengo muchísimas ganas de probarla. Es una edición limitada. Pero bueno, nos dice que nos va a dar volumen, que nos va a dar longitud. Las va a curvar en un 93%. Y, bueno, pues que van a ser una tipo pestañas postizas. Así que a ver si es verdad. El envase es precioso, tengo que decirlo. Por eso, esta máscara llevaba queriéndola muchísimo tiempo, años diría yo. El envase, como veis, es una auténtica monada. Me encanta, la verdad. Así con estrellitas, súper chulo. Pesa, ¿vale? Por lo tanto, se nota que es de calidad. Y este viene siendo el gupillón. Es tipo reloj de arena, de fibras naturales. Son los que a mí más me hacen en la pestaña. Porque ya sabéis mi tipo de pestaña, cortita, lacia, un poco inclinada hacia abajo. Así que tengo muchas expectativas en esta máscara de pestañas. Y la vamos a estar probando juntos. Así que vamos al lío. No me la he rizado, no me he hecho absolutamente nada. Así que a ver qué tal. Vamos. No sé si vais a notar la diferencia. Solo una capa. Vamos a dar una segunda y a ver qué tal. Pues ni tan mal. La verdad es que sí que me gusta. Sí que la riza un poquito, la carga de producto y me gusta. O sea, la verdad es que sí. Le da longitud, la espesa un poquito. Por lo tanto, da también un poquito de volumen. Así que nada, voy a terminar de ponerla, ¿vale? En ambos ojos y continuamos. Vale, pues aquí ya estarían los ojos completamente. Vamos a por las mejillas. Y vamos a estar probando... Que se acaba de caer la máscara de pestañas. Y me parte el cristal. Os lo juro, eh, que pesa lo más grande. Bueno, vamos a estar probando un producto en crema de la marca Technique. Me hicieron ojitos estos coloretes en crema, ¿vale? Son tipo gel. De estos así cremositos, ¿no? Que los tienes que poner con brocha o con esponja, según tu preferencia. En este caso, bueno, yo me pareció súper bonito este tono, que concretamente es el... A ver si lo veo por aquí, porque ahora no tengo ni idea de dónde pone el tono. Feeling Flash, creo que se llama. Vale, lo pone aquí en chiquitito, pero creo que es el nombre. Pues seguramente no quiera enfocar la cámara, ¿vale? Este de aquí. Y viene en este formato que me parece genial, porque, bueno, pues así tú coges la cantidad que necesitas y la distribuyes por ambas mejillas. Así que eso es lo que vamos a hacer. Tengo por aquí ya humedecida, que la he estado utilizando para la base, que próximamente la veréis en otro vídeo, porque la estoy probando a full para hablaros de ella. Así que no os digo más. Y ya vamos a estar probando este, ¿vale? Que lo voy a estar poniendo aquí. Lo voy a mover un poquito, porque siendo en crema, tienden a sentarse. Vale, con esta cantidad vamos a ver qué tal el tono y la consistencia me parece muy bien. La consistencia es cremosa, pero a la vez creo que ligera. Y nada, vamos a ver. Vale, lo voy a estar cogiendo así para no ponerme tanto producto, porque no sé qué tanto va a pigmentar. Mirad qué tono más bonito deja en la piel. Sí, son tipo gel, ¿vale? Los que se difuminan que da gusto. En el buen sentido de la palabra, claro. De momento, la base tengo que decir que no la he sellado, solo he sellado el corrector y la zona central, que ya sabéis que es mi problemática. Y, por lo tanto, de momento no me está levantando la base ni el corrector. Es un tono precioso y a la vez le deja esa jugosidad de los productos en crema que a mí, para esta temporada, la verdad es que me gusta muchísimo. Mirad, es que es un tono muy bonito. Y con lo que he cogido, he tenido perfectamente para ambas mejillas. Para ambos lados. Así que nada, como no tengo más productos en crema que probar, vamos a estar dándole forma al rostro con el bronceador iluminador, y vamos a sellar ese colorete con esta paletita, que es la Caviar Goucher de Catrice. Voy a estar utilizando el bronceador, que es totalmente mate, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Este de aquí. Como veis, me he pasado tres pueblos. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que como tenía el colorete húmedo debajo, pues, se ha posicionado justo encima, y es por lo que ha pigmentado bastante más. Pero bueno, ahora con la misma esponja, lo vamos a rebajar, y sin problema. Voy a intentar tener más cuidado ahora. El tono, como veis, es cálido. Y a mí personalmente me encanta. Queda súper bien en el rostro. Muy natural. ¿Vale? Queda un bronceado bonito. Y veraniego. ¡Ja, ja! Vale, voy a rebajar eso con la esponja, porque ahora mismo parezco no sé qué. Vale, ahora mejor. Perfecto. Con la misma brochita que he estado poniendo el bronceador, voy a estar cogiendo el colorete, y voy a coger, creo que más coralito. ¿Vale? Pero con mucho cuidado. Porque como veis, he rozado el producto, y ya veis como pigmenta. También es completamente mate, ¿vale? El otro más marrón, sí que tiene un ligero shimmer. Así que me imagino que será más luminoso. En este caso, el que he utilizado ahora mismo, no. Y ya por último, vamos con el iluminador. Que es un tono champán, doradito muy claro. ¿Vale? A ver este de aquí. Y con solo rozar, ¿vale? Hecho así y listo. ¡Guau! Mirad esa luz del iluminador. Tiene una partícula, pero súper fina, ¿vale? Que ya veis que es que con rozar el producto, nos da para muchísimo. Es súper bonito, de verdad. Aquí tengo un poquito de textura, ¿vale? Porque tengo como acné o como alergia, digamos, con esta calor que está haciendo, que yo tengo el rostro fatal. ¿Veis qué luz? Es que reflecta muchísimo. Una pasada. Me encanta esta paleta. No os digo más. Y por último, lo que quiero enseñaros son dos labiales, ¿vale? Que tengo nuevos. Que en este caso es uno de los Super Stay Vinyl Ink, ¿vale? Que concretamente me lo he cogido en el tono Peachy, número 15. ¿Vale? Y también me he cogido de los Collagen... A ver, ¿cómo se llama? Vegan Collagen Matte Lipstick, ¿vale? Contienen colágeno en su composición, pero son de acabado mate, de Catrice, ¿vale? Que es este packaging tan chulo así, elegante, negro, muy bonito, ¿vale? Y es este de aquí. El tono, os lo digo ahora mismo, es el 010B Gorgeous. Este, según tengo entendido, clonaba al... al... este de Charlotte Tilbury, creo que se llamaba. creo que sí, pero no recuerdo el tono del de Charlotte Tilbury, ahora mismo. Pero bueno, el caso es que es un tono precioso. Este es el que me voy a estar poniendo, ¿vale? Porque este ya lo he probado, tiene una textura fluida, pero a la vez hidratante. Obviamente va a quedar efecto charol, efecto vinilo, así como brillantito, como tipo gloss, y la verdad es que no es un gloss, sino que tiene pigmento, tiene bastante pigmento, es un labial al uso, y... a mí me ha gustado mucho porque es súper cómodo de llevar, es de larga duración, por lo que nos va a durar muchísimo, este tono en concreto a mí me dura incluso también las comidas, así que sin ningún tipo de problema lo podéis llevar hora y hora. Este no lo he probado todavía, así que es el que vamos a estar poniendo a prueba, y en otro vídeo, ¿vale? os pongo el otro, ¿vale? el de Maybelline. No voy a delinear ni nada, directamente voy a aplicar el labial y listo. Yo sí que lo delinearía, delimitaría un poquito los bordes, ¿vale? para, bueno, pues tener mayor precisión, pero como lo estamos probando, lo voy a hacer sin él, sin el delineador. El tono la verdad es que es bonito, me lo cogí pensando que era un poquito más rosado, pero es más marrón, ¿vale? pero no me importa, la verdad es que está chulo, me queda bien, no me queda tipo muerta, de estos que te emborronan el labio y quedan fatal, así que nada, voy a hacer primeras impresiones y terminamos con impresiones finales, valga la redundancia, y listo, ¿vale? y ya despedimos el vídeo. bueno, vamos allá con las impresiones finales, vamos a comenzar por la paleta de sombra, que me parece que está muy bien, contiene seis sombras, son pigmentadas, sí que es cierto que son algo polvorientas, pero se trabajan muy bien, se difuminan súper bien, la verdad es que hacen un look tanto potente como de diario, son tonos que vamos a utilizar durante el día a día, así que me parece que está muy bien, de calidad precio, genial, así que no me arrepiento de la compra, en cuanto a la máscara de pestañas, me gusta, obviamente la tengo que seguir probando porque ya os digo que está recién abierta, la he abierto con vosotros, es la primera vez que la utilizo, obviamente la fórmula tendrá que asentarse y coger pues eso, esa consistencia, como que endurecerse un poquito y pues nada, ya próximamente os estaré contando, si no por un vídeo de maquillaje, pues por favoritos, si me gusta o me ha encantado o bueno, pues por un de excepciones, en fin, ya veremos, espero que sea con un favorito porque de momento la verdad es que me ha gustado bastante, curva las pestañas, me da espesor, por lo tanto noto ese volumen, aparte me la ha alargado no mucho pero sí bastante ya que mis pestañas son muy cortitas yo necesito un poquito de todo y la verdad es que de momento muy bien, tenía esa cosita, digo a ver si me voy a gastar que son 12 euros la verdad, pero si te gastas por ejemplo su precio original que son de 24 a 20 y algo euros pues y si no me merece la pena pero de momento genial, me ha gustado y la seguiremos probando a ver en cuanto a la paleta de rostro ya la había utilizado anteriormente y me gusta me encanta ya os digo son productos muy pigmentados fáciles de difuminar y es preciosa ahí podéis ver que es preciosa de hecho de toda la colección de Caviar Goucher que es un diseñador de moda de novia creo recordar de por aquí del extranjero pues la verdad es que está muy bien como veis los productos son preciosos en cuanto a tonalidades y muy ponibles así que de verdad genial también me ha gustado un montón creo que este vídeo es todo de productos que sí que me encantan así que espero que realmente lo siga utilizando muchísimo en cuanto al colorete es un tono de los que a mí me gustan de los que me suelo poner a diario así rosados que combinados con otros coloretes como habéis visto en polvo funcionan súper bien y sé que me van a dar duración al maquillaje y sobre todo ahora con el calor que ya sabéis que nos derretimos pues también es un sí el labial quizá es lo que yo diría que pichipicha en cuanto al tono es lo que menos me ha gustado pensaba que era un poquito más rosado pero bueno de momento si me gusta de momento la textura está genial se desliza fácilmente por el labio aparentemente creo que va a ser un labial hidratante porque ya os digo que llevan su fórmula colágeno y creo también que ácido hialurónico o algo así por lo tanto nos va a reparar el labio a la vez que nos lo embellece y pues eso es un plus sinceramente aparte de ser de acabado mate que yo no diría que es de acabado mate al uso porque no nos va a resecar ya os digo pero sí que lo que viene siendo su textura pues le da ese extra de brillito y a lo mejor no queda totalmente mate como nos gustaría a aquellas que somos asiduas a los labiales mate pero bueno en este caso ya os digo que es el que menos por así decirlo el producto que menos quizás me ha gustado pero en principio también de momento lo voy a seguir probando y ya os contaré en próximos vídeos y bueno pues esto sería todo por este vídeo espero que os haya gustado que os haya animado a conocer productos nuevos ya me contaréis cuál ha sido el que más os ha gustado y sin más me despido hasta el próximo vídeo un besazo enorme chao chao ¡Gracias!